Una reserva. Perdón, no lo escucho bien. Sí. ¿Madaleno? Sí. Para hacer una reserva. Muy bien. ¿Para qué día? ¿Me escuchas ahora, Bene? Sí. ¿Para qué día? Vale. ¿Hablas morocco? No. ¿Y portugués? Tampoco. Español. Inglés. Bueno, si hablo así, ¿tú me entiendes bien? Sí, sí. Perfecto. Vale. Pues mira, esto está en Huelva, ¿no? Sí. Pues yo ir día 12. ¿El día 12? De marzo. 12 de marzo. De FPS, sí. Habitación para una o dos personas. Sí. Somos cinco personas. Un segundito. Sí. Para ir al parking, donde el coche. ¡Pues puente! Pues continúo el resto y sale izquierda. Es el parking Colón. Para entrar y salir... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Para ir y salir... Dice, cuando llega allí, no tiene que darle a... ¡Señores! Vale. ¡Señores! Ven así de lejos. Esto hacia el chico y él le abre cada vez en el tránsito. Venga, bienvenida. Disculpe. Sí. Sí, le estaba llamando. Jeje. Para el día 12. Exacto. ¿Para qué día del mes? Sí, de marzo. De... 12 de mar... Marzo. 12 de marzo. Muy... ¿Cuántas personas? Zenka. ¿Cuántas personas? Cinco escouts. Cinco personas. Sí. Con AWP. Más HX de fuze. No le entiendo. Sí, cinco personas. ¿Cuántas habitaciones? Podrían ser dos. Una habitación con tres personas y otra habitación con dos. Y una habitación de... De TIGRAT de 100. ¿Cómo? ¿Una habitación qué? Una habitación. Con... Necrap 3. Con... ¿Una habitación para cinco personas? Sí, pero a ver... No hay. No hay. No hay... No hay... No hay. No. Una habitación para cinco personas no hay. ¿Y si yo le pago? Tampoco hay. Que no caben las camas. Que sí, yo a usted le pago. Más. Pero que no... No caben cinco camas. En una habitación no hay sitio. No hay metros cuadrados. No hay. Pero no se enfadme conmigo, señora. No, no me enfado. Ah, vale. Es que yo digo, ¿se ha enfadado conmigo? No, no. Ah, vale. En una habitación lo máximo son tres personas. Aunque sea ponemos una manta en el suelo y nos acostamos ahí dos o tres. No. Imposible. Vale, vale. Vale. Entonces, pues, ¿cómo lo hacemos? Sería una habitación, tres personas, y otra habitación, dos personas. Tres habitación de dos y una habitación de one, de one. No. Una habitación, tres personas, una habitación. Tres en una y dos en tres. Tres en una y dos en una. Oferta, tres por uno. No. Es que no lo entiendo, señora. A ver. Me ha dicho, pago tres y me llevo una. No. No. ¿Cómo es? A ver, dímelo despacio. Con shift. Dime. Vamos a ver. Una habitación, tres personas. En una, capo tres. Y en dos, capo dos. O sea, en una capo tres. No. A ver, en una capo tres. Y en dos. O sea, en una capo dos. Sí. Ah, ¿ves? No era tan difícil, ¿eh? No. Entonces, a ver. Vale, pues apunte. Sí. Me llamo Famas. ¿Me lo deletrea? Sí. Dígan. De Famas. No lo entiendo. ¿Cómo se llama? Dí. Dí. De. De Agle. De Agle. Eso. De. De Famas. Sí. Glock. 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 Entre paréntesis. Hit shot. Da igual. Con Dígel. Glock está bien. Es que en mi país me llaman Hit shot. Muy bien. Pues yo le voy a apuntar como Dígel Glock. ¿Ok? Exacto. Y ahora. Una habitación de tres personas. Una habitación para dos personas. ¿Sólo una noche? Sí. ¿Sólo la noche del doce? Sí. No. Dos noches. Tienes que entrenar para jugar guard. Para ir a buscar trabajo. Sí. Dos. Dos. Entra el día doce y sale el día catorce. Exacto, señora. Este termo ha dicho que tiene 100 FPS, todo, ¿no? Incluido, NETCRAP, RATESBIEM, todo. ¿Cómo? Sí, que ¿cuántas estrellas tiene? Tiene cuatro estrellas. Exacto, ok. La habitación es solo alojamiento. Y el precio de la habitación doble, 54, y la triple, 74. Sí, señora, y puedo pagar por Steam, Steam Ticket. ¿Qué es eso? No sé qué es. Steam. ¿Con tarjeta de crédito o en efectivo? ¿Y Paypal? ¿Cómo? Paypal. Tarjeta Paypal. No, ¿with credit card o cash? No, Paypal, tarjeta Paypal. Paypal. No, no, por Internet, no, no. Es que esto me lo paga mi sponsor, señora. Pues, nos tiene que dar un número de tarjeta de crédito. Pero esto, tú, o sea, usted llama a mi sponsor, que es el clan de la camorra, y dice, he hablado con Diggel Glock de Heatshot. Está todo correcto, no sé qué. ¿Me entiendes, no? No, eso lo tiene que hacer usted. Eso lo tiene que hacer usted. Y a mí me tiene que dar una tarjeta de crédito. Nosotros vamos con sponsor en mano. Ya, pero... Pero aquí se pagan efectivo con tarjeta de crédito. Yo es que soy famoso en mi país. Ya, pero yo lo siento mucho. Aquí trabajamos así. ¿No te suena Diggel de Heatshot? No. No. Punto net. ¿No, señora? No. Por favor, si soy el famoso. Pues, lo siento, aquí en España yo no lo conozco. Si yo en mi país tengo 20 mujeres a mi disposición. Pues, lo siento mucho, aquí en España no. Vale, vale. No se enfate, ¿eh? Muy bien. ¿Hago la reserva o no? Sí, señora. Pues, una tarjeta de crédito para garantizarla. Le paso las 5 Steam ID, apunta en la CFG y todo correcto, ¿ok? Si me dice una tarjeta de crédito para garantizarla. Pero, señora, si le paso la Steam ID y la apunta en la CFG para darme AMX, admin AMX. No lo entiendo lo que está diciendo. A ver, yo le paso las 5 Steam ID, ¿no? ¿Me pasa qué? Las 5 Steam ID. Y tú en la CFG pones las CFG config server. No, no lo estoy entendiendo nada. Ahí en el ordenador, pones admin level 20. ¿Me entiendes? No. Vale, pues no pasa nada. Si entonces le puedo pagar por Steam, me tienes que dar tu Steam ID. Y mi sponsor te lo recarga. No. Que no, que no. Así solo se pagan efectivo y tarjeta de crédito. De todo. No. Lo que usted quiera, señora. No, pues lo que yo quiero, no. Yo no quiero nada. Sí, tú no quieres nada. No. Pues yo tampoco, ¿eh? A la cuelga.